¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¡No! 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 Me siento estafado ¡No! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Eso es ser! ¡Bien pensado Woody! ¡Pero la puta que te parió! ¡Pero que ha pasado! En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! Me siento estafado. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién más vio eso? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¿Oyeron? Eso sí es The Gunsters, The Gunsters